por error detuve la grabación era, iba a detener el compartimiento pero voy a ver aquí también existe la forma no sé si es en preferencia ok, voy a irme primero a ver en Word a ver si al cambiarle el idioma porque yo antes lo tenía igual que él igualito, solo que yo lo tengo miren, tendría que agregar un idioma, él lo tiene solo como español vamos a ver si me aparece solo español la verdad que esto yo creo que tiene que estar ah, tiene que ver con el español del Windows también es que no hay otro español yo quiero agregar otro español y no hay, igual aquí yo solo dije español creo que tiene que ver con Windows ok, yo voy a solventar ese 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 problema lo tengo que solventar para explicarles cómo hacer ustedes cómo solventarlo también pero que sepan que sí está y que sí se puede se puede lamentablemente pues no puedo yo me sale desactivado no lo puedo no lo puedo poner y aquí pues ok, voy a hacer la última cosa mi idioma tengo creo que en el idioma de Windows tengo español España ok, voy a poner aquí me aparece el dictado por voz mire el reconocimiento de voz instalado pero que el de España no, pero el de España también lo tiene lo que estoy viendo es que aquí me sale solo España si es el idioma es el idioma que yo tengo vamos a ver si aquí me sale solo el español normal por el idioma no me aparecen esas dos solo español español no me aparece vamos a ver este pero si ustedes se fijan esto es el que tiene para mire para dictado y para escritura solo solo lo tiene español de España lo tiene español de México y son los que ya tengo ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver no me sale pero definitivamente no no me sale de ninguna manera ya probé cambiando el idioma será pues no sé actualizando lo fijo no sé pero algo vamos a buscarlo espero de que le doy esa respuesta se la doy está deshabilitado está deshabilitado lectura en voz alta está deshabilitado o sea aunque yo lo quiera lo quiera poner no se puede pero pues vemos que sí sí es posible porque el compañero pues él él lo pudo poner entonces bueno por eso les decía a los demás también que probaran las otras personas ah dice Marina que a ella también ya a ella le aparece ella no tiene problemas ok entonces miren voy a solventar esto denme unos cinco minutitos tomen un descanso ustedes también cinco minutitos y voy a resolverles esto permítanme bueno estuve buscando cuál era mi problema el problema es el idioma miren para que el idioma le funcione le voy a explicar algo aquí voy a escribir idioma para que para que le funcione el dictado por voz y le funcione todo eso aquí tiene que estar en español en español España y aquí tiene que estar predeterminado el español de España si usted se fija le aparecen todas el libro está compartiendo pantalla discúlpenme voy otra vez usted se tiene que se va aquí a a idioma en el idioma este usted tiene que elegir español España si usted se fija tiene que poner español España aquí si se fija aquí me aparece todo lo que se lo que se puede lo que abarca el por ejemplo aquí está la configuración de voz español de España este es el reconocimiento que yo creo que es el mismo de ahora bueno esto no me interesa todo tiene que estar en España porque los otros idiomas si es tienen español de Honduras español de otro país de Latinoamérica entonces no va a funcionar también aquí usted configura el teclado y tiene que ponerlo en español de España y usar la barra de idiomas cuando esté disponible y básicamente es eso y poner creo que tiene que poner también la región de España o sea prácticamente todo tiene que ponerlo en España como que usted está en España incluso creo que en la región yo aquí tengo México vamos a poner España España ok y todo eso hay que hay que hay que ponerlo en español para que para que pueda funcionar es lo que yo les decía mire aún así ok aquí por lo menos con esta opción aquí donde dice leer a mí me lee la única desventaja aquí es que me lee pero no hay para darle play pausa sino que me lo lee todo todo corrido y me imagino que también aquí hay que configurarlo ahí lo tengo en España todo lo tengo en España en la cinta de opciones aquí tengo la voz pero voy a verificarlo de dictado no leer era verdad leer en altavoz vamos a ver si me aparece igual bueno mire me sale deshabilitado que lo tengo en español de España creo que a mí también a mí yo creé la nueva pestaña la creé igual igual me sale así en gris que no lo puedo me sale si el el cosito aquí pero no lo puedo utilizar mire aquí también yo puse voz me tiene que salir el micrófono entonces hay algo que no tenemos configurado de España y todo tiene que ser de España entonces para que funcione porque como les digo a mí ya me ha funcionado pero yo una vez lo cambié porque yo necesitaba utilizar Cortana y Cortana se utiliza en idioma de español de México también entonces por eso cambié todo al final con solo cambiar el idioma y la región eso me cambia todo pero si existen esas opciones ahora si usted presiona la tecla de Windows más H le va a aparecer ese dictado por voz mire y ahí yo estoy escribiendo estoy hablando y si se ve en este dictado por voz es mucho mejor que el otro que les había enseñado que era de de Windows ahora cuál es lo excelente de este dictado por voz es que yo puedo decirle borrar borrar anterior no a ver como es usted le puede decir borrar palabra o eliminar palabra no recuerdo el comando pero hay comandos que usted le dice eliminar párrafos o borrar todo o seleccionar todo quizás ahí yo tenga que reconocer la voz que me reconozca la voz pero si hay comandos lo bueno de esto es que hay comandos que usted lo puede utilizar con su voz eliminar anteriores que no recuerdo el comando como era o borrar borrar lo anterior borrar palabra ahí me tendría que borrar la palabra me imagino que hay cuestión de configuración pero bueno por lo menos este dictado es mucho mejor que el otro que les mostré de windows ese que comando es es con la tecla de windows más h le puede configurar ahí los signos de puntuación si le dan configuración para que le ponga los signos de puntuación también ahorita estaba probando ok pero con este si con ese que usted dijo el windows h ok si entonces con esto usted lo apaga y con esto usted lo enciende este este icono debería de aparecer ahí y no sé por qué no aparece en el en el 365 si aparece si aquí dice mire di coma cuando termina el dictado cuando termina eliminar eso eliminar eso mire ahí ya me lo eliminó se fijaron eliminar eso eliminar eso si antes yo cuando lo lo dictaba yo decía eliminar todo y me borraba absolutamente todo lo que lo que yo había escrito entonces este ese es el el dictado por vos ahora si ustedes quieren escuchar esto lo doy aquí a leer yo aquí lo estoy escuchando vamos a ver si lo escucho no sé si lo escucharon y el problema que ahí la lectura va bien 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 larga entonces ve bien rápida perdón entonces ese es el problema si ustedes se fijan a veces esto se vuelve bien complicado muy complicado porque uno uno quiere a veces yo antes lo usaba tranquilo cheque pero imagínense a muchos no les funciona porque lo tienen en otro idioma y eso eso es lo complicado aquí yo creo que también aquí aquí en región pero está en español de España igual creo que todo está en español de España pero algo ahí se ha de ver escapado que no está en configuración de España ok miren aquí aquí sale español México este creo que es el problema aquí sale español Honduras idioma de entrada España eso me imagino que todos tengan español de España aquí me imagino que por eso algo alguna configuración ahí de zona horaria América Central quizás aquí hay que poner España pero imagínense todo lo que hay que hacer para que no dicte verdad pero yo tenía entendido que con la configuración de México también se podía pero he estado revisando y veo que solo con con lo de España se puede pero bueno por lo menos ahí el dictado de Google es un poco más rápido si ustedes ustedes lo pueden ver entonces esto lo vamos a poner voy a regresar a como lo tenía en México y aquí español ¿por qué lo pongo en México? porque yo utilizo mucho Cortana y Cortana es el asistente de de Windows y ok lo vamos a regresar ahí todo lo vamos a regresar ahí incluso el idioma de acá ¿se acuerdan ustedes que por el idioma a mí aquí en insertar mire ya se me quitó lo lo los modelos 3D ¿se acuerdan que por eso también batallé cuando les estaba enseñando lo de los modelos 3D entonces eso del idioma es un problema realmente pero bueno por lo menos pudimos descubrir cuál es el problema ya lo puse en español de español de 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 México que es el que yo necesito aquí debería salirme ya para pero al darle control H me sale el dictado ahí estoy escribiendo borrar eso me tendría que borrar borrar eso o eliminar eso era creo eliminar eso eliminar eso hay que ver cuáles son las ahí también voy a eliminar eso yo creo saben que es que como yo hasta ahorita lo uso está aprendiendo y por eso me está diciendo mire por eso dice danos unos momentos para ponernos al día es porque va va aprendiendo de lo que yo voy hablando también por eso él me está diciendo que yo diga palabras frases para ir aprendiendo como yo la digo seleccionar todo seleccionar todo seleccionar todo eliminar eso eliminar eso termina dictado seleccionar seleccionar word seleccionar ahí me está diciendo que vaya diciendo algunas palabras punto me imagino que está reconociendo mi uso punto ahí sí ya escribí el punto coma ahí se llama la está reconociendo eliminar eso y ahí se me desactivó el solo automáticamente ok entonces podemos ver que podemos dictarlo pero para el dictado yo recomiendo mejor hacerlo en en google si usted va a dictar algo y ahí lo pasa word y para la lectura lo podemos hacer aquí usted lo puede comprobar en vez de poder leer en voz alta seleccionan leer allá en la en la cinta de opciones y ahí aparece entonces vamos a ver aquí mi idioma solo quiero algo ok para que me salga los benditos modelos 3D y se acuerdan ustedes no sé si a ustedes fue que les dije se acuerdan de estos lápices que estaban desactivados yo puedo hacer dibujos así yo escribo creo que aquí están o sea yo lo puedo utilizar para escribir a cien esto creo que ya se los había y yo lo puedo convertir en forma de convertirlo a entrada ok miren esto lo convierto como una imagen ok o sea que yo puedo hacer lo siguiente y esto viene me lo convierte en una imagen pero para eso miren tengo que tener tengo que tenerlo como determinado en español de España y lo otro era el dictado por voz otra vez con Windows H y ahí yo estoy hablando bla 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 eliminar eso seleccionar todo mira y me lo tendría que seleccionar y me lo hace mal no voy a estar peleando con con Word pero podemos utilizar ese para el dictado y este para la lectura si no les sale habilitado a ustedes entonces así está no sé si tienen alguna pregunta con eso es muy importante que lo usen porque eso les va a ahorrar si yo tengo que leer un libro no necesito estarlo leyendo y gastándome los ojos si puedo escucharlo verdad no sé a ustedes qué les parece siguen ahí que no lo volví a escuchar super útil excelente sí excelente entonces pueden hacerlo así de esa manera o pueden utilizar también documentos de Google con documentos de Google lo que se puede hacer usted puede instalar para que le le dicte o para que le lea lo que usted le escriba hay una una extensión para instalarle en Chrome y eso le lee Word ya lo trae pero lastimosamente Word no discreta si no estamos en España no podemos utilizar ciertas características aunque somos del tercer mundo así de sencillo entonces aquí imagínense me tendría que salir aquí el ícono del dictado de voz y no me aparece entonces bueno pero que sepan que existe que existe quizás ya en el 2021 eso mejore verdad y no tengamos ahí que estar haciendo todo esto que hice hoy para poderles enseñar lo que lo que vimos ahí entonces bueno aquí en revisar por ejemplo en aquí aparece voz el tour en voz alta igual todo esto yo lo pude haber puesto aquí aquí eso no me aparece así no me aparece me aparece igual siempre deshabilitado y la voz deshabilitada entonces ahí no ya no podemos hacer nada pero no sé si tengan alguna pregunta más en Word creo que hemos cubierto lo que teníamos que cubrir para que ya podamos decir que utilizamos Word por lo menos de una manera profesional no sé si tengan algo que que comentar o que decir todos los días aprender algo nuevo porque hay muchas cosas que parecen que son que las deberíamos tal vez nos olvidan porque también no las practicamos no las usamos a diario y y es importante estarla recordando porque nos puede hacer como lo hace la ofimática nos hace que las cosas más más eficientes más eficaces sí vaya solo imagínense con eso de la combinación de correspondencia cómo nos ayuda verdad cómo nos puede solventar la vida de muchas maneras de muchas formas o sea ahí el límite es la su creatividad ese va a ser el límite de lo que usted puede hacer en Word dígame muy importante muy importante muy importante los nuevos conocimientos que he obtenido porque todo esto esto no le voy a mentir no conocía nada había sacado un curso así de básica pero el poquito como usted dijo anteriormente verdad de pegar así documentos pero lo que he visto esto esto yo debo practicarlo porque si no lo pongo en práctica lo voy a olvidar sí mire una vez que usted lo practique practíquelo varias veces hágalo y que después cuando usted se atreva a hacer algo y no lo pueda hacer y después le cueste hacerlo pero al final lo hace ahí es donde aprende y no se le olvida eso sí téngalo por seguro porque yo así he aprendido mucho que hasta que algo lo hago y lo hago y lo hago y no me sale y no me sale hasta que logro hacerlo entonces ahí eso ya es un aprendizaje para la vida sí vaya por ejemplo lo de esto de hoy este esto que tuve yo ahorita que que no me permitía hacer eso del dictado por voz voy a eso es un reto para esta semana mía para buscar bien y dar cuál es el el mero asunto para que se le habilite sí o sí porque eso tiene que venir en el office vamos a ver si la por la versión del office o no sé pero pero de que yo ya lo había utilizado lo había utilizado aquí y mucho incluso di clase de de esto esta misma clase la di en otros módulos y enseñaba esto cheque me salía el dictado por voz y me salía también de texto a voz y hoy me pasó así de 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 pensé que 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 como recuerden que estuve tocando lo de los idiomas desde día a día eso me me trastocó todo entonces pero eh no me voy a quedar con esto yo voy a voy a ver cuál es el meollo del asunto y el otro fin de semana pues yo les tengo ya la respuesta el otro fin de semana ya empezamos con Excel eh verdad por eso eh Excel es otro mundo también ahí podemos en Excel si podemos hacer pues maravilla y lo que queramos eh incluso en Excel se puede hasta programar verdad eh entonces son vamos a a ver Excel también de una manera intermedia tirando a avanzado un poco verdad eh aunque si no conocen mucho de Excel bueno vamos a empezar por lo básico pero lo básico rápido se aprende y de ahí vamos a ir viendo las las cuestiones más avanzadas verdad entonces eh nos veríamos el sábado a las a la una de la tarde si no hay preguntas sería bueno que le diéramos así por lo básico porque por ejemplo yo no uso mucho Excel o sea tengo ideas generales así que antes usaba algo de fórmulas pero no es como algo que lo tenga tan presente entonces sería bueno como repasar un poco la generalidad voy a empezar desde cero eh solo que voy a ir a un ritmo más rápido entiende para que podamos cubrir todo pero hay cosas que no son no me tengo que extender por ejemplo cinco horas para decirle cómo cambiar el color a una celda o cómo poder cómo hacer una tabla si eso se lo enseño rapidito y ahí le va a quedar en el video eh es como en Word si yo me hubiera puesto en Word a enseñarles desde cada cosita de cada colorcito no hubiera no les hubiera enseñado todo lo que les enseñé pero no se preocupe que yo les voy a enseñar desde el inicio gracias Bueno entonces nos veríamos el sábado verdad a la una de la tarde que tengan una feliz semana Gracias Lee Igualmente Saludos Saludos Feliz noche a todos Nos vemos